Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serio Adicto. Estoy con The Mysterious Benedict Society, la segunda temporada del capítulo 4, que se llama Free of Pointless Commands. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, llegan del taxi y le tienen que pagar y resulta que no tienen suficiente y entonces Kate empieza a sacar cosas de la cubeta y él no quiere nada al final dice, bueno, dame toda la cubeta y ahí sí, entonces dice, toda la cubeta, como que no y tal, entonces viene Constance y le da el collar que tiene, que es como de una ostra dice, toma, es muy valioso, esto vale mucho más que el viaje ah, ok, perfecto, y se va. Y entonces, bueno, llegan a la estación de tren ven que tienen la llave, que es un casillero, por supuesto, en el casillero hay unos pases para ellos, cuatro, uno para cada uno, de que pueden viajar por cualquier parte de Europa sin problema. Oh, buenísimo. Y una carta y en la carta habla de muchas cosas, entre ellas palabras que se leen igual de adelante y de atrás y entonces dice que todo lo que, lo que se puede hacer lo tiene, lo tiene el Gift de Constance, entonces dice, será la clarividencia esa que tiene y entonces que de hecho dice, en ese momento ella dice, no, tenemos que apurarnos, algo está mal y entonces mientras tanto en la, en el, no sé, local de, de Cortain este Benedict estaba viendo una de las presentaciones de él y como que se convence se empieza a poner alegre y tal, y luego va a hablar con él y le dice wow, es increíble lo que hiciste, una maravilla y tal, no es la primera vez que lo escucho dice, pero escuchar lo de ti es muy bueno y tal, y empieza a compartir recuerdos que tenían del orfanato y no sé qué, wow, qué bueno y tal y qué sé yo o sea que pareciera que Benedict quedó en el hechizo, bueno, hechizo, en la trampa de Cortain y entonces dice, no, ya sé a lo que se refiere, el Gift que ellos dicen es un regalo que me dieron a mí y se acuerda de ella en su cumpleaños y le dieron ese collar justamente que le habían dado al taxista, entonces bueno, van Kate y el otro para buscar a Rainy, para buscar la, el collar y entonces le dice que bueno, que vamos a hacer un trato no sé qué, eso no vale nada y de verdad que no nos sentimos bien, hay que cambiarlo por otra cosa y tal entonces saca una cosa que no sé qué es, de la cubeta y dice, no, no, esto no, y saca otra dice, no, qué fue lo primero que sacaste y tal, esto, no, no, lo primero, entonces esto, ok entonces se lo da y agarran el collar, dentro del collar hay una ostra y a abrir la ostra hay una perla y cuando ella se acerca la perla al ojo, ve que está marcado, es un mapa y está marcado Alemania dice, ah, tenemos que ir a Alemania y tal, entonces cuando Rainy dice que son palabras palíndrome esta Kate dice, ah, ok, vamos a ir a palíndrome Alemania y dice, ah, creo que no existe y entonces dice, no, tenemos que buscar una palabra, una ciudad que se lea igual de adelante para atrás y de atrás para adelante en Alemania y entonces este Sticky dice, bueno, solo hay siete ciudades en Alemania que cumplen con eso y cuatro de ellas no son tan grandes para tener una estación de tren así que todos lo ven así como que, es que todo el mundo lo sabe y tal, entonces bueno, ven en la cartelera solamente hay una que se lea para atrás, Brunsbroke, una cosa así y entonces se van a montar en el tren y cuando se van a montar en el tren, ven que llegan las mujeres de Waterpolo y los tipos estos de gris que también los están buscando de Cortain y entonces ven que ellas prácticamente se cruzan y se ven y no hacen nada, no tienen una reacción, entonces dice, que las mujeres estas de Waterpolo no fueron enviadas por Cortain, no puede ser, o sea, que nos están buscando otra gente entonces los tipos de gris se van y los de Waterpolo entran al tren y entonces ahí dicen, no, tenemos que quedarnos despiertos, siempre cuidando, no sé qué y con este pito le da a Kate y así todo el tren se va a enterar si nos atacan ah, ok, entonces mientras tanto la number two estaba en la ciudad, que al parecer es en Italia donde ellos están, porque ahí es donde la deja el camión o donde ella se baja del camión de tortas y eso, de pósters entonces le pide ayuda a la policía, pero todos ellos están en el mismo trance que los demás no, Cortain es una maravilla, tú deberías ir para allá y no sé qué, ah bueno, ok le agarra un teléfono y trata de llamar a donde se supone que está Ronda y Milligan y eso pero no, no le contestan porque claro, fueron a buscarlo después se ve lo que pasó con ellos, el sepelín se desinfló y entonces están todos ahí Ronda le dice a Milligan que no pueden confiar en la maestra y tal que ella no tiene recursos suficientes y que deberían ir sin ella para ir más rápido ¿dónde está? ¿Ves? No sé, ni idea y en eso llega la maestra con una moto que al lado tiene para pasajeros y entonces dice que lo agarró del pueblo de al lado y no sé qué que dejó una compensación, que tal y qué sé yo y que vayamos, entonces bueno, van, no sé qué ya no, hizo una brújula, toda una cosa para saber a dónde tenían que ir o sea, buenísimo y entonces bueno, van y se les acaba la gasolina después Milligan sale corriendo con la bota ya llena de gasolina de un carro en el cual él dice también que le dejó una compensación y entonces lo llenan y así es como tratan de llegar allá mientras llegó la Novertú de vuelta al lugar de Cortain y entonces empieza a tratar de decirle a Benedict que que, oye, que cómo van a hacer para salir de ahí que encontró esa salida y tal y qué sé yo y él está todo feliz entonces no, que ahí está en sus garras entonces le dice no, no, esto de verdad que es algo buenísimo tenemos que investigarlo esto no va a afectarme mi manera de pensar y ella como que, mmm, así, claro que sí mientras tanto están encontrando en el compendio gente el primero, Sebastián, y luego encontraron a otra mujer que están paralizados, entonces no hacen nada, no sé qué los llevaron a un doctor, dice que todo está bien que todo pareciera que está bien, pero no responden y luego encontraron al tercero y supuestamente son los primeros que adoptaron esa esa cosa de Cortain o sea que eso evidentemente les está afectando, ¿no? y bueno, resulta que ellos se están quedando supuestamente despiertos haciendo turnos entonces es el turno de Constance y ella ve que Sticky está despierto y entonces dice, tú no has dormido no, es que no es el momento para dormir esto no puede ser y tal bueno, ahora te toca a ti así que toma el pito ¿estás bien? sí, 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 lo vas a hacer seguro sí dice, bueno, que ahora voy a dormir y se duerme así como que automáticamente y Sticky es como que, wow y luego Sticky se empieza a quedar dormido se empieza a quedar dormido y cuando se vuelve a levantar que ya sabe como que hay sol que la cosa cambió ve que no está Constance entonces, no, mira que no está Constance lo levanta a los demás, ¿qué pasó? que Constance desapareció no, no puede ser y tal y ahí se acaba el capítulo ¿qué tal? vamos a ver qué pasa dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego